Hola amigos, este es el avance informativo de UCD Noticias. Elidio en otro tribunal. Alcalde César Acuña formalizó denuncia contra Elidio Espinosa por presunto delito de injuria grave, al haber asegurado que quiso pagarle para que retire su candidatura al sillón municipal. Su abogado sostuvo que se ha solicitado un millón de soles de indemnización. Pedido exaltado. Grupo de moradores de Alto Trujillo interrumpió la sesión del Consejo Municipal para exigir proceso de elección del nuevo alcalde de dicha localidad. Su actual burgo maestre asegura que no hay nada ilegal en el retraso. Cupo para obeso. Regidor provincial Roger Obeso denunció que es víctima de amenazas de muerte por parte de una banda de extorsionadores que le exige 10.000 soles para brindarle seguridad. No descarta que el hecho tenga un trasfondo político. Agua y carretera son de todos. Más de mil agricultores viruñeros acataron un paro de 24 horas para exigir que gobierno derogue ley de organizaciones de usuarios de agua. Tras tomar Puente Virú y bloquear la Panamericana, juntas de usuarios sostuvieron que la norma busca privatizar el agua. Desvalijan a Los Ángeles. Asaltaron local central de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote. Los delincuentes ingresaron en horas de la madrugada y según información policial se robaron equipos de cómputo y otros materiales valorizados en 160.000 soles. Trágicamente desequilibrado. Velan en Alto Trujillo a los dos menores que fueron envenenados por su propio padre, quien también se suicidó en Lima. Su madre asegura que en ningún momento los abandonó, mientras que familia del padre la culpa del hecho. Común denominador. La Policía Nacional capturó en Chepén a dos sujetos. Uno acusado de ser el presunto sicario que acabó con la vida del dirigente transportista de Nuevos Girasoles, mientras que el otro está sindicado en la muerte de dos hermanos en el porvenir. Bien amigos, esto fue un breve adelanto de lo que verán esta noche en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación. Nos vemos.